El programa de facilitadores judiciales es un servicio que ofrece el Poder Judicial de Costa Rica a las comunidades para garantizar el derecho que tiene toda la persona de acceder a la justicia, a obtener información sobre sus conflictos de una forma más rápida, en su propia comunidad y siempre en coordinación con las oficinas judiciales más cercanas. Para ser un facilitador judicial se deben cumplir con ciertos requisitos. Dentro de los requisitos que se requieren para ser facilitador judicial mayor de edad, saber leer, escribir, no formar parte de la dirigencia de ningún partido político, no tener ningún cargo religioso o ser dirigente religioso, no tener antecedentes penales, no formar parte de agencias de seguridad privada que tengan alguna presencia en la comunidad respectiva y ser una persona que sea reconocida como persona honorable, como dirigente, como líder en la comunidad. Hay veces las canas ayudan, hay veces la fortaleza de la juventud ayuda, porque en las experiencias que hemos tenido en todo el país se eligen... Ah bueno, y algo muy importante, que la elección la hace la comunidad, no la hace el Poder Judicial. Tome en cuenta que este servicio es gratuito a la comunidad, por lo que usted no debe pagar por alguna intermediación. Sí, nuestros facilitadores judiciales tienen un trabajo ad honorem, lo que significa que no reciben ningún tipo de salario del Poder Judicial ni de nadie, de nadie de la comunidad. Es un trabajo, digamos, de una riqueza de solidaridad con la comunidad. En segundo lugar, cada vez que ellos tengan que participar en una actividad a solicitud de las personas, debe ir debidamente identificado, no solamente con el chaleco, la gorra y el bulto, sino con un carnet que le otorga el Poder Judicial, debidamente con su fotografía, sellado el carnet y con la firma del funcionario judicial que se lo extendió. Está la firma mía también, como magistrado presidente de la CONAMAC. Sin esos distintivos, carnet más en la indumentaria que deben usar, no es facilitador judicial. Los facilitadores deben mantener comunicación con el juez contravencional de las diferentes zonas, por lo que usted puede llamar a los tribunales en caso de duda. Y estos facilitadores van a tener que trabajar de manera coordinada con el juez contravencional de la zona. Este juez al menos debe reunirse una vez al mes con ellos y si se les pide que tengan una comunicación directa, vía telefónica con el facilitador, con el juez, cuando el facilitador tenga que resolver algún tema que requiera algún tipo de orientación jurídica. A ellos, la Escuela Judicial y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Justicia, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, les damos una vestimenta llamativa, que es una gorra en donde se identifica el sistema, un chaleco, debidamente también, que identifica al funcionario, un carnet, para lo cual juramentamos a esa persona. Para el próximo año se podría habilitar el servicio en otros sectores de la zona sur. De momento hay 48 facilitadores en el sector de Buenos Aires y Pérez Celedón.